La cultura política como eje principal de lo que viene de una construcción democrática. Si tenemos ciudadanos cultos políticamente vamos a tener de por sí dirigentes cultos políticamente que nos van a dar la posibilidad de afrontar temas como el de la seguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, el hambre de los niños. Siempre y cuando tengamos dirigentes cultos que vienen de ciudadanos cultos, todo esto nos da la posibilidad de atacar directamente los macroproblemas de la ciudadanía y los nudos críticos de nuestra sociedad. Así tendremos una Medellín mejor y una Antioquia mejor. ¿Y usted en sus recorridos por los barrios ha detectado que sí hay cultura política o potencialidad para que la haya? Hay mucha potencialidad. En este momento estamos viendo el desarrollo local de Medellín de una manera totalmente distinta como se veía hace 10 años. Tenemos desarrollo local desde la participación efectiva de los entes que en este momento habitan nuestras comunas y barrios. Eso nos da mucha esperanza. Es decir que desde abajo estamos construyendo la democracia que todos queremos para que haya una buena dirección desde arriba y tengamos un desarrollo sostenible y en el tiempo estable por muchos años. Y con la participación ustedes han hecho una labor importante. ¿Cómo se llama el programa que está realizado los miércoles? Los miércoles tenemos el miércoles de co-gobierno ciudadano. 6 y 30 a la tarde en la sede no está en Laureles, en el primer parque, enseguida de la bomba. Ahí todos los miércoles tenemos un experto en un tema de ciudad y abrimos el foro para de allí sacar unos insumos necesarios que van a ser parte de nuestra plataforma política para el Consejo de Medellín. ¿Y quiénes participan? Todo el que quiera participar. Siempre con un tema específico y un experto en el tema.